Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos venido a darle nuestro más sentido pésame a toda su familia. Manuel Fraga era un hombre que todo el mundo conoce en España, con una trayectoria académica, una trayectoria profesional, era diplomático, letrado de las Cortes, catedrático, y es además un hombre con una amplísima trayectoria política que empezó hace muchísimos años, un hombre clave en la transición española, uno de los momentos más decisivos de nuestra historia en los últimos años, y el fundador del Partido Popular, un partido que hoy cuenta con el apoyo de una mayoría de los españoles, un partido en el que nos iniciamos a la política muchísimos dirigentes políticos. Yo mismo, yo conocí a Fraga cuando yo tenía 22 años, él ya era un líder político muy importante. Después, durante mucho tiempo, pues fue sumando fuerzas a su propio partido, y hoy esta es una gran fuerza a nivel de toda España. En fin, todos sentimos mucho la muerte de Manuel Fraga, y ahí está ya en la historia de España como uno de los grandes del pasado siglo y de este en el que estamos. Muchísimas gracias. Todo, de cabeza, de memoria, de capacidad de trabajo, de conocimiento, de todo. Conocí a España como ninguna persona que no haya conocido yo, y con eso pues dedicó toda su vida y su esfuerzo a servir a los demás. Un gran hombre. ¿Cómo ha encontrado a la familia? Pues muy afectada, lógicamente, muy afectada, porque además los últimos tiempos de Manuel Fraga han sido unos tiempos muy duros físicamente incómodos por el problema de su cadera, por tener que estar en silla de ruedas los últimos años, el enfriamiento final, claro, todo eso ha afectado. Ahora tiene un aspecto en este momento, en el ataúd, de enorme placidez. Me ha sorprendido la sensación de cara a haber cumplido con su deber. Lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. Estamos orgullosos de nuestra democracia y de nuestras libertades. Tenemos que tener un recuerdo emocionado y agradecido hacia la persona de Manuel Fraga. Fraga es un hombre al que le debemos mucho. Al que le debemos el haber antepuesto siempre su amor a España, su lealtad a España, a cualquier tipo de interés personal. El haber construido no solamente este gran proyecto político de centro-derecha que hoy tiene la responsabilidad de gobernar nuestra nación, que es el Partido Popular, sino haberlo hecho desde un espíritu de concordia, de entendimiento con todas las fuerzas políticas y desde luego de superación de cualquier intento de confrontación que devolviese a España a las páginas que él siempre intentó superar. Fue un hombre leal, fue un hombre siempre consciente de que el sentido del Estado le tenía que hacer servir a España y fue un hombre, se lo puedo decir, que es responsable de que muchas personas, y desde luego es mi caso, en estos momentos estemos aquí hablando con ustedes, estemos en política. Yo desde luego, si no hubiese sido por fraga, no sería en estos momentos ministro del Gobierno de España, no hubiese abandonado mi profesión para, con su ejemplo, convertir en un servicio público lo que era una vocación política, y creo que ese concepto de trabajar siempre para transformar la realidad, para mejorarla, en deuda con las futuras generaciones, nos lo enseñó a muchos que nos declaramos hoy sus alumnos, y que les puedo asegurar que estamos emocionados, pero agradecidos por su legado. Muchísimas gracias. En muy alto grado. Hemos estado con la familia y él muestra esa paz y una serenidad y un equilibrio. Que Dios le tenga la gloria. Yo creo que sobre Manuel Fraga se está diciendo todo lo que ha representado, es decir, una enorme figura política de la última historia de España, pero a mí me gustaría quedarme con el recuerdo de su último... Cuando él se incorporó al Senado, se incorporó como un senador más, haciendo un ejercicio de humildad. Un personaje absolutamente cariñoso con todo el grupo, con todos los senadores, con todos los senadores de todos los grupos. Y teniendo una palabra amable para todo el mundo, para todo el que intervenía, incorporándose también a las labores del grupo en el Consejo de Dirección, colaborando en las decisiones que se tomaban en el grupo. Y yo le recuerdo con especial cariño la última intervención que tuvo, a raíz de una impertinencia de un senador del BNGA. Yo no sé dónde sacó fuerzas para ponerse de pie y con una voz potente reivindicar su amor a Galicia perfectamente compatible con su amor a España. Yo creo que esa fue su última intervención en el Senado y lo que hizo fue plasmar desde su época de ponente de la Constitución cómo creía y confiaba en el modelo de Estado, en el Estado de las autonomías, cosa que demostró el tiempo que él estuvo, mucho tiempo, y además con una labor muy eficaz, muy fecunda, como presidente de la Junta de Galicia. A mí, yo hoy tengo una tristeza especial por ese cariño que le cogimos todos los senadores en la última etapa que estuvo con nosotros en el Senado. Muchas gracias. 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 A ver, muy rápidamente. Es imposible entender la historia de España de los últimos 60 años sin pensar en Manuel Fraga. Es imposible. Ha sido un hombre clave para esa historia, para entender esa historia política. A mí, en este momento, me gustaría quedarme con dos cosas. Con el Fraga padre de la Constitución, que nos ha permitido vivir en esta democracia ya sólida y solvente. Y, en segundo lugar, me gustaría quedarme con ese Fraga que supo entender la necesidad de cambiar e integrarse en el sistema democrático y conseguir que con él se integrara una parte de la derecha franquista y, por tanto, ayudara a normalizar la situación de nuestro país. Con ese Fraga de Estado me gustaría quedarme hoy y así me gustaría que los españoles percibieran la opinión del Partido Socialista. Nada más. Muchas gracias.